La experiencia que es revivir un momento mágico para nosotros es estar en este lugar otra vez con el mismo viento con una situación parecida, o no vamos a tocar pero vamos a proyectar el show ese que fue tan increíble para nosotros en este lugar que no me... mirá nada, que te puedo decir, es hermoso, es hermoso siempre es una alegría venir acá la sensación no está en la cabeza no te puedo hacer un pensamiento... es emocional, siempre es emocional la magia que tienen en estos lugares Purmamar, Katilcarra, Maimara, todos estos lugares la gente lo sabe muy bien no le voy a explicar, por algo cada vez viene más gente y tienen ese sentir que es ver tanta verdad que tienen en este lugar acá hay mucha verdad después el ser humano va corriendo un poco todo eso para otros lados pero estas cosas inmensas y hermosas que están acá están llenas de verdad y después este lugar en particular, la Laguna de los Patos es donde fue ese show, presentación de Amapola para nosotros tiene eso, tiene ese volver a un lugar donde fuiste muy feliz y bueno, un poco eso